El próximo 16 de diciembre debe cerrarse definitivamente el vertedero de Boyeco, que ha funcionado por más de 25 años, generando molestia y constantes reclamos de las comunidades aledañas por la contaminación y afectación que ha generado en su condición de vida este lugar. Pero pese a que solo restan cuatro meses para el cierre, aún no existe un lugar para el depósito de la basura domiciliaria de Temuco. Hasta el momento el municipio no ha sido capaz de presentar un plan B y no olvidemos que incluso está pendiente la sanción de la superintendencia del medio ambiente por 170 millones por incumplimiento con este proyecto. Esa preocupación todavía para nosotros es diaria, porque todavía no ha llegado el 16 de diciembre, el día que efectivamente nosotros estamos esperando, por lo tanto seguimos en alerta, como lo señalaba anteriormente, seguimos en alerta, esperando el día 16 de diciembre. No se ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto alternativo para construcción de un relleno sanitario, por ejemplo, o ningún otro proyecto en el cual se dispongan residuos domiciliarios. Por lo tanto, al día de hoy yo puedo señalar que no tenemos un proyecto en evaluación en el sistema de impacto ambiental. La inquietud se hizo presente en la firma de un convenio territorial que es impulsada por el gobierno, que busca que los servicios públicos trabajen de manera coordinada en este sector como forma de compensar el daño causado por el vertedero. Lo que estamos haciendo es un programa integral, que es un modelo distinto que no se había hecho y que esperamos nosotros incluso exportar de esta región. Eso es lo que dije yo con mis palabras, esto es un modelo de trabajo distinto que no se había hecho. Y eso es lo interesante. Y así lo entendieron los dirigentes cuando fuimos trabajando con ellos y se fueron dando cuenta que esto es una forma distinta de gobernar. Para el diputado Fachaín, lo que ocurre en Boyeco es muestra de una falta de liderazgo político que no solo involucra al municipio responsable del recinto, sino al gobierno regional. Y creo que eso es lo que no se ha hecho. Se sigue improvisando, se sigue intentando hacer las cosas a contrapelo no solo de la comunidad, sino que a contrapelo del sentido común. Y creo que eso de alguna manera es lo que ha demostrado aquí un accidente de liderazgo regional ni comunal para poder resolver este tema. Bueno, los parlamentarios llevan harto tiempo acá, en la región. Que todos tenemos que hacernos responsables de esto. Y un año intendente, nosotros aquí tenemos una respuesta muy concreta respecto a un tema muy concreto y la gente, ustedes la han visto, no es ni un engaño, ni una cosa. Trasladar la basura a otra región o comunas que estén disponibles a recibir los desechos domiciliarios de Temuco parece ser hasta ahora las únicas alternativas viables tras la paralización de la obra que se pretende construir en Lautaro para este fin. Nosotros, en definitiva, lo que corresponde ahora también es licitar la disposición final de la basura domiciliaria de Temuco y a su vez también complementarlo con el traslado con diferentes alternativas que hemos estado barajando como municipio. Tema que seguirá latente hasta que se defina el lugar y los montos del traslado, ya que se estiman en millones de pesos y que deberá aprobar el Consejo Municipal.